Música Hola amigos, vamos a hacer una... arreglar un pantalón le vamos a... un pantalón lo vamos a hacer short ocupamos el pantalón que vamos a arreglar cinta métrica, greda, tijeras y hilo del color primero que se lo pruebe la persona y ya le hacemos una marquita hasta donde lo quiera de largo y después le dejamos 3 centímetros y le vamos a medir de aquí para acá a ver cuánto es de... son 45 centímetros le vamos a estar marcando 45 centímetros de aquí de la bastilla para arriba y por aquí lo vamos a cortar lo acomodamos bien aquí las dos partes y lo aplanamos bien le ponemos alfileres para que no se nos mueva y ya lo vamos a recortar entonces acuérdense, aquí es hasta lo largo que uno lo quiere y luego le dejamos 3 centímetros le marcamos, hacemos la línea y le cortamos y ya que tengamos este lado vamos a cortar la otra pierna nada más que esta la vamos a poner arriba bien acomodado aquí y bien estirado ponemos este arriba alfileramos para que no se nos mueva y le cortamos igual ya que lo tenemos así como le dimos 3 centímetros le vamos a medir 3 centímetros así para acá y lo vamos a ir alfileriando todo alrededor lo medimos con la cinta para para no irnos chueco porque a veces cuando uno no lo mide con la cinta empieza uno con 3 y termina con 2 todo alrededor le tenemos que medir los 3 centímetros ya que lo tenemos todo alfileriado alrededor le vamos a meter un centímetro ya que lo tenemos así doblamos un centímetro para acá la bastilla nos va a quedar de 2 todo alrededor vamos a hacer esto y de preferencia si el pantalón que queremos cortar que sea que no sea así entallado que sea flojo aquí donde tiene esta costura para que no esté tan gruesa la tela le vamos a quitar un pedacito nada más para cuando le doblemos el centímetro ya nos quede bien y ya cuando le metemos la máquina no batallemos ya le alfileriamos todo las dos piernas aquí está entonces ya le vamos a pasar la máquina de coser aquí en la pura orillita así nos quedó así es como nos quedó el chor ya está aquí cocido todo así es como nos quedó y aquí está el otro lado así está terminado ahora vamos a hacer una bastilla esta es una falda entonces le vamos a hacer la bastilla yo le puse hilo blanco ocupamos el hilo del color de la tela nada más y la aguja yo le puse este hilo para que ustedes vieran cómo era cómo se iba haciendo y le hicimos un nudito aquí la metemos por aquí y agarramos muy poquito aquí con una como de medio centímetro de separación y aquí nada más agarramos la parte de arriba así un muy poquito dos tres hilitos agarramos y así nos vamos yendo este tipo de bastillas es para telas gruesas por ejemplo de así de faldas y así es como nos va quedando aquí y aquí va quedando esta rayita y si es hilo exactamente del color no se notaría nada nada más que esta no se debe de hacer muy muy separada se debe de hacer así juntita juntita para que porque si se pone uno la ropa a veces si está muy grande de aquí se puede deshacer entonces así metemos cuando metemos aquí arriba es nada más una tela aquí agarramos poquito tres dos tres hilitos de la tela y aquí esta nada más agarramos este lado así esta que le hace que no pasara para abajo y así va a ir quedando de acá ahí está eso es todo amigos ya saben suscríbete da like y toca la campanita